Para crear un nuevo trayecto, vamos aquí al menú, dentro de la aplicación Connect, buscamos entreno, vamos a trayectos, y aquí donde pone crear trayecto, pulsamos, elegimos el tipo de trayecto que queremos realizar, vamos a elegir ciclismo de montaña, le damos a personalizado. Y ahora en el mapa, tenemos que buscar el sitio donde queremos que empiece nuestro trayecto, por ejemplo, vamos a empezar aquí, para empezar solo marcamos una pulsación en el lugar que queremos empezar, y ahí se nos señala el punto de inicio. Bien, ahora, en cada cruce que nos encontremos, en el que vayamos a cambiar de dirección, o sea, vayamos a cambiar de camino o de carretera, tenemos que marcarlo. Si no vamos a cambiar de dirección, vamos a continuar recto, no hay que marcar el punto ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo en este cruce quiero continuar recto, no tengo que marcar nada, yo continúo hasta el siguiente cruce donde yo tengo que cambiar de dirección. Por ejemplo, aquí, yo quiero marcar aquí que voy a girar por el camino este de aquí abajo. Pues, en este botón de aquí, pulso y aparece el punto en la pantalla. Este punto lo movemos en el cruce, lo tenemos que poner donde está el cruce. Le damos a siguiente y ya nos marca, aquí tenemos la línea que nos marca desde el punto de inicio hasta este cruce. Esto quiere decir que cuando nosotros nos vayamos acercando aquí a este punto, el GPS nos va a indicar hacia donde tenemos que girar, ¿vale? Si este punto, en vez de estar aquí, voy a eliminarlo, en vez de estar ahí, yo lo pongo aquí, por ejemplo. Vamos a ponerlo ahí. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo llegue al cruce, el GPS no me va a decir si tengo que girar a la izquierda o a la derecha. Solo me va a avisar cuando esté llegando aquí, cuando ya vaya por aquí, me avisará de que aquí delante de mí hay un punto al que me estoy acercando. Y si por casualidad me metiese por el otro camino, me avisaría de que voy en la dirección incorrecta. Pero si lo marcamos bien, si ponemos el punto en el cruce, antes de llegar al cruce, el GPS me va a decir hacia donde tengo que girar. ¿Vale? Entonces, vamos a marcar otro punto. Por ejemplo, aquí, en este cruce que nos vamos a desviar, marcamos otro punto. Vale, el GPS nos va a guiar hasta aquí. Y así, con todos los puntos en los que tengamos que cambiar de camino. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, no voy a girar a la derecha, tampoco voy a girar en el primer camino a la derecha, y voy a seguir por este. Vale, pues, como va a ser recto, no tengo que marcar ningún punto. Tendría que marcarlo en el siguiente cruce. Aquí, que se desvía, aquí habría que hacer otro punto. ¿Vale? Pues igual, pondría aquí el punto. El GPS hace el trayecto. ¿Vale? Y así con todo. Vale, una vez que tenemos el trayecto terminado, le damos a guardar. Nos pregunta, bueno, tenemos que poner el nombre del trayecto que queremos ponerle. Voy a ponerle uno para encontrarlo ahora en el GPS. Así. Y si es público o privado. Le damos a hecho, y ya lo tenemos. Ahora, para enviarlo a GPS, en los tres puntitos aquí arriba, pulsamos Enviar a dispositivo. Seleccionamos nuestro dispositivo. Y ya está enviado. Ahora tenemos que conectar el GPS con el teléfono, vincularlo mediante el Bluetooth, para que se traspase la ruta. Aquí ya como vemos, pone Descarga Completada. Ya ha llegado el archivo. Le damos a Navegación, Trayectos. Y aquí en Trayectos Guardados, nos aparecerá, aquí está, la que hemos hecho. El trayecto que hemos realizado. Aquí ya pues nos sale el mapa, con la ruta que hemos seleccionado, y tal. Y ya está, de esta manera, creamos nuestros propios trayectos, para poder seguirlos con el GPS.